En el próximo capítulo de Nadie Como Tú, José María le dice a Hugo que él nunca quiso hacerle daño a su madre, pero Hugo dice que a él no le importa eso porque ella está sufriendo. Yo juro que no fue mi intención hacerle daño, pero se lo hizo. Después de esto usted la ilusionó para después matarle las ilusiones. Mientras que Romina no se conforma con lo que ha logrado, y ahora ésta quiere obligar a Salvador que se case con ella por la iglesia. Quiero que nos casemos por la iglesia. Mientras que Jonás sigue imparable y éste no se dará por vencido y saldrá de la cárcel a como dé lugar. Necesito ayuda. Y Raimundo no piensa mover un dedo por Jonás, ya que éste se fue en contra de él. Y Raimundo está totalmente decidido a dejarlo que se pudre en la cárcel. Así que no voy a meter las manos al fuego por un imbécil como Jonás. Además, él debe pagar por lo que hizo. Jimena, escucha unos pasos extraños por su casa y ésta sale con una pistola y sorprende a un hombre llamado Abel. ¿Quién será este hombre? No, 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 no dispares. ¿Quién demonios eres? Mi nombre es Abel Mirabaya. Hasta aquí nuestro video del día de hoy, así que no olvides suscribirte, activa la campana de notificaciones, dejarnos tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro súper contenido. Hasta la próxima, amigos.